Todo preparado en el Congreso de los Diputados para acoger el debate de investidura de Pedro Sánchez. Menos de 24 horas para escuchar al candidato socialista los argumentos con los que aspira a ser elegido presidente del Gobierno. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Una sesión de investidura que, por cierto, podrán seguir en directo aquí en Navarra Televisión mañana y el jueves y que llega en medio de una agitada respuesta de la oposición a la ley de amnistía que ha llevado a Sánchez a contar con los apoyos para mañana. Una investidura que Vox ha llevado a los tribunales, querellándose contra el propio Pedro Sánchez. Nos vamos hasta Madrid. Antonio Gómez de Olea. Mañana comenzará la sesión de investidura y eso sí, está claramente marcada por la ley de amnistía. Ya hemos visto esta mañana cómo el Senado reformaba el reglamento de la Cámara Alta para ralentizar la aprobación de la ley. Y Vox ha ido más allá. Se ha querellado contra Pedro Sánchez. Y la presidenta María Chivite y secretaria general del PSN estará mañana en el Congreso en esa primera de las dos sesiones de la investidura. Chivite destaca las similitudes entre el gobierno de Sánchez y el suyo. La conformación de las formaciones políticas son muy similares en el gobierno de España y también en el gobierno de Navarra. Y por lo tanto, objetivos comunes que harán también que Navarra progrese. Bueno, hay más reacciones porque el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, hoy en Pamplona, también se ha referido a la investidura y a la ley de amnistía calificando de ruido las críticas de la COE. Se muestra esperanzado en que el futuro gobierno de Sánchez camine hacia una jornada laboral de 32 horas frente a las 37 y media acordadas con su mar. Y también estaremos en el emotivo acto en el cementerio de Berriozar con la entrega a sus familiares de los restos de José Greg Lecaroz, un joven sevillano que fue identificado recientemente tras la exhumación realizada en marzo de 2022 en el cementerio municipal de la localidad. Y la mano de Irulegui estará en el Museo de Navarra el próximo año. Hoy, además, el Ejecutivo Foral ha celebrado que este hallazgo arqueológico no pueda registrarse como marca comercial. Y el teléfono de La Esperanza ha presentado su carrera popular para este domingo en Pamplona, con la que quiere visibilizar el trabajo a personas en situación de grave... Luego lo vemos al detalle. En deportes, Osasuna Magna Sota buscará recuperar sensaciones ante el Betis tras sus dos últimas derrotas. Los de Irursun reciben esta noche, a partir de las nueve en Anaitasuna, a los verdiblancos, que se encuentran en puestos de descenso con el objetivo de acercarse a la clasificación de la Copa de España.